Daniel, usted siendo de Cali, ¿cómo le ha parecido la feria? Bueno, realmente la feria de Cali en materia de organización la hemos visto bien, pero en comparación con otros espectáculos que se hacían anteriormente, ha habido esa ausencia y tenemos que decirlo que Cali se ha caracterizado, primero Cali es la capital de la alegría en Colombia y se destaca por ser la ciudad salsómana por excelencia en Colombia y entonces hemos visto alguna ausencia en esa parte, porque la esencia fundamental de la feria de Cali, indiscutiblemente por ser Cali la capital de la salsa mundial en Colombia, debe caracterizarse por eso, pero hemos visto que han entrado unos nuevos ritmos, unos nuevos aires que indiscutiblemente son respetables, pero no se le ha dado el alto porcentaje que merece tener la salsa en la ciudad de Cali y especialmente en esta feria de Cali que se está celebrando. ¿Usted cree que la salsa choque está quitando lo que es la salsa verdadera en Cali? Pues yo creo y me atrevo a considerar que sí, porque estamos metidos en un ritmo que es pegajoso, como el Rastastaz, es pegajoso, pero esa no es la verdadera esencia, Cali somos conocedores de música, somos conocedores de música desde la época de la sonora matancera, con Daniel Santos y con toda esa gente dura de la época y hasta ahora, y entonces vemos que esa ausencia de la música esplendorosa de la salsa, donde las caleñas se condonean, donde los caleños se mueven a los aires del grupo Nietzsche, de Guayacán y de otras tantas orquestas inmensas, caleñas desde luego, que han impulsado la música de la salsa en el mundo, no se ha visto en toda su extensión. Por eso yo digo que se le ha cambiado el ritmo esencial. La gente, en vez de ir a disfrutar de una buena salsa, hoy día están pidiendo Rastastaz y otro tipo de música, que es muy bueno, sí, pero que tiene que ser consultar con la verdadera esencia de los caleños, que somos salsómanos, porque ese es el ritmo que nos ha hecho conocer en el mundo. ¿Usted como caleño cómo le ha parecido el salsógramos? Bueno, el salsógramos como caleño, pues yo creo que es para los caleños, si es bien cierto que ha estado bastante concurrido, los caleños somos muchos, caleños un millón y medio, y entonces una feria se tiene que hacer no para los que tienen modo, sino para el pueblo en general, porque es la cultura, y además de eso fundamentalmente es la parte social del disfrute de un pueblo caleño que se destaca en el mundo del arte y del talento colombiano. Ayer en las canchas panamericanas se está viendo lo que son los melómanos, los verdaderos melómanos, ¿usted qué opina, referencia? A mí me parece que eso es importante, ahí están acudiendo gentes conocedoras de la música, ahí es donde vamos a escuchar ritmos que ya no se oyen, ya no se escuchan en las emisoras, entonces son ritmos que uno acude a ellos para volver a recordar viejas épocas, y ahí me parece que el concurso, perdón, el evento de melómanos es lo mejor que se puede hacer en los actuales momentos, porque eso es lo que indudablemente va a hacer que los caleños sigan manteniendo su cultura musical y desde luego en el espectro mundial. Desde Cali, Colombia, mensaje final a todos los televidentes en el exterior. Bueno, yo tengo que decirle a todos los colombianos y decirle a toda la gente del exterior que desde aquí, desde Cali, a través de este canal, y desearles que el año 2015 sea el año exitoso, no solamente para la ciudad de Cali, para Colombia, sino para toda la gente que vive en el exterior.